En la Unión Americana A los que no están aquí presentes Les saludo por la familia Sánchez De parte de Santiago, de toda su familia Y esta es una cruz de madera de la más corriente ¡Órale pues! Hay panzorro y no salen A la gente de las raíces Un saludo como a este ¡Eso! ¡Ánimo señor! ¡Eso es lo que pido cuando yo me muero! Y yo no quiero locos Ni pesas de amores No quiero una tata Que valida a millones Lo brindo que quiero es Que canten canciones Que se haga fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero blancos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Ay, ay, pita en orio Una serenata Por la madrugada ¡Ay, pa' la familia Sánchez! ¡Raquete y quédate a la mamá! ¡Échale ganas y no se me ráquen más! ¡Voy! Cuando ya mi cuerpo es de volván a por el mar Cuando ya mi cuerpo es de volván a por el mar Despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como la bendita Riel tequila Yo no quiero cantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Ayer y mi pedorio Una serenata Por la madrugada Adán Eduardo Ángale Pesco Casiento Por ahí con ese tema bonito Cruz de Madrid